Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que fuera tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte la vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Now wait Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere porque quiere Que le pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah, desde que no del mundo Fuego 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 El bacano De XK Y esto fue Tu fuego La música del futuro July 20 Baila Dura Estrella de Barrio Estrella de Barrio Estrella de Barrio Estrella 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 Gracias.